¿Qué cochina está la cosa? También en redes sociales, hay que decirlo. No, mira, Vicente, esto nosotros lo anticipamos, pero con muchos meses de anticipación, con muchos meses, ¿no? Desde 2023, principio, yo recuerdo que decíamos, esto se va a poner feo, cochino. Mira, Vicente, la derecha está jugándose la vida, la derecha y la extrema derecha están jugándose la vida, y digo la vida económica, la vida política. Un revés, sería sepultar prácticamente a la derecha, pero hay que ver que es un sector de la población que tiene muchos recursos, que puede pagar la compra de bots, que puede hacer lo que quiera, y que tiene la ventaja de poder buscar esas formas en el extranjero. Ya lo decía, ¿no? Argentina, España, a donde sea, puede comprarlo. O sea, no podemos esperar que la derecha se vaya a quedar callada cuando tiene cualquier cantidad de recursos, cuando quiere manejar el Congreso, pero mira, también en ese proceso a mí, y me queda ya claro que lo que está haciendo esa derecha es ya, ya está anticipando la derrota, pero está anticipando también, está anticipando que haya una impugnación y que puedan pelear en la mesa lo que no van a ganar en las urnas. Eso es muy claro, es muy claro que están recurriendo también a los manuales, ayer lo platicábamos con César Gutiérrez Diego, a manuales de la CIA, a manuales de la DEA, están haciendo conforme a libretos, a los manuales de la CIA y de la DEA, eso están haciendo para... El presidente dice que no hay, que no cree que haya partidos que quieran desestabilizar, y mira, yo respeto mucho al presidente, pero lo que está haciendo, lo que está haciendo la derecha, contratando en el extranjero la compra de bots y otras cosas, es que está siguiendo el manual de la DEA para tratar de desestabilizar, pero si no puede, yo digo, no hay condiciones, ciertamente en eso tiene razón el presidente, no hay condiciones para desestabilizar, pero sí está creando condiciones para impugnar porque está anticipando su derrota. Hay muchos factores, Vicente, pero hay, yo te decía, hay ciudades y hay estados que van a definir la elección, y una de ellas es la Ciudad de México, que de pronto parece que se derechiza, pero lo que encuentran, esta encuesta, por ejemplo, de La Crónica, que es un periódico de derecha, eso no, y un periódico antilópez Obrador, lo que encuentra es que si hoy fueran las elecciones, se mantienen las tendencias como está, Morena ganaría, pero de calle, de calle, ya lo veremos cómo están las alcaldías, pero la jefatura de gobierno la mantendría Morena Vicente.